Cuernavaca, Mor. Marzo 9 El Universal, la violencia que registra a Morelos por la lucha que libran los cárteles de la droga escaló con el hallazgo de los cadáveres de cuatro jóvenes entre ellos un adolescente de 14 años que fueron desmembrados. Uno de los fallecidos era estudiante hasta el año pasado en la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata Utez y los otros tres eran alumnos del CECATIS número 44, según reportes aportados por los familiares al Ministerio Público. El cuádruple homicidio ocurre justo a un año de que células del cártel de los Beltrán Leyva dieran muerte a siete jóvenes, cuyos cuerpos fueron abandonados en el interior de un auto. Entre aquellas víctimas se encontraba el hijo del escritor Javier Sicilia, y tras el último homicidio se desató una serie de marchas nacionales por la paz y la exigencia masiva de frenar la violencia y asesinato de jóvenes. Ayer, personal de la Fiscalía Especializada para Adolescentes informó que los familiares de las cuatro víctimas acudieron desde el pasado martes, porque argumentaron que habían sido plagiados el lunes alrededor de las 20.00 horas, pero no presentaron denuncia formal. La carpeta de investigación SC01-2412-2012 cita que, de acuerdo con las primeras periciales practicadas, los cuerpos tenían de dos a tres horas de haber sido privadas de la vida al momento del levantamiento de los cadáveres, que fue aproximadamente a las 06.50 horas. Las víctimas fueron identificadas como Brandon C., de 14 años. Rembrandt Catalán, Lenin Montesinos y Brian Gómez, los tres de alrededor de 20 años de edad. Desde diciembre pasado, la colonia Altavista ha sido escenario de balaceras entre bandas del crimen organizado, privaciones ilegales de la libertad y enfrentamientos entre narcotraficantes y policías. Este asesinato ocurre a cuatro días de que la Policía Federal capturara a Israel Blanco Nava, presentado como el Seven, a quien reportes de inteligencia lo ubican como jefe de plaza en Morelos de la familia. Lamentan muertes. Los homicidios de ayer provocaron que el gobierno del Estado realizara un llamado a los actores políticos y sociales a cerrar filas y conformar un frente común en contra de la violencia, a favor de la paz y la tranquilidad en nuestro Estado. Organizaciones civiles como la Comisión Independiente de Derechos Humanos y el Movimiento por la Paz y la Justicia con Dignidad se preparan para destacar el primer aniversario luctuoso de los siete jóvenes asesinados en marzo de 2011. La coincidencia entre aquel múltiple asesinato y el ocurrido la madrugada de ayer fue que las víctimas murieron por asfixia por estrangulación, de acuerdo con el Servicio Médico Forense. Frente a este escenario, el gobierno del Estado instruyó a la Secretaría de Seguridad Pública a coordinarse con las autoridades federales para reforzar patrullajes y rondines. La Comisión de Derechos Humanos de Morelos informó que inició las quejas de oficio y adjuntó los casos a la lista de homicidios dolosos para entregarlos a la Procuraduría General de Justicia de Morelos para su investigación.